¿Eh? Vale, no, 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 solamente hay el lío, el trocito este, pero porque ella tenía que ir a un lado y a otro. Vale, entonces, hacemos el primero. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y os bajáis todos. Un, dos, tres, cuatro, menos Vicky que se mueve, ¿vale? Vale. Un, dos, tres, cuatro, levanta. Cinco, seis, siete, ocho. Y te vas a ese grupo de allí, ¿vale? Y ahora, levanta ese grupo de allí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y hace, ese grupo, hace un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y abajo, un, dos, tres, cuatro, tú te vienes para acá. Y todo el mundo levanta, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y hacemos todos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Vale. Poner las posiciones abiertas ahora, que os cuento cómo va. Vale, hemos hecho el primero. Todos hacemos el primero. ¿Qué tal te va? ¿Cómo te ha ido? Le agarra, bam, bam, bam. Ahora, todo el mundo abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, dos, tres, cuatro, levanta este grupo de aquí. ¿Vale? Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y hacéis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y tú te vienes ya con tu pareja. Si te puedes venir por aquí, más bonito. ¿Vienes por aquí? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y todos hacemos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Y de ahí nos iríamos al estribillo, ¿no? Sí. Pam, para, pam, pam. ¿Qué? Hacéis. En las piernas cerradas. De aquí. Ah, abiertas, perdón. Hacéis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y abrimos derecha, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y abajo. Vale. Vamos a bajarlo por el lado, ¿vale? Para que estemos bonito. Y otra cosa. Cuando os vais a... Al final, grupito, 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 grupito. Cuando os vais atrás, los pasos tienen que ser grandes, no los que están atrás, los que están delante. Para que Lorena sale rápido a bailar y baila aquí, Lorena. Baila aquí con tu pareja, ¿vale? Esta zona de aquí, que lo pueden coger con la cámara limpia y está el cantante ahí. Sonia y Jacob, ¿podéis venir aquí? Sí. Vale. Pues bailando aquí. La parte del principio está un poco aturullada, tiene que ser más lenta. No tan... Claro, claro, claro. ¿Vale? Venga. Una más y lo dejamos, ¿eh? Bueno. Acordaos de la caminada. Ah, perdón, la caminada. Cuando Maciel está viniendo para acá, ya estáis arrancando vosotros. Porque tenéis que quedar de espaldas y hacer lado, lado. Y volvéis de espaldas. Hasta que dais la vuelta. Y vosotros entráis. En el último momento, un 8 rápido. Rápido, ¿vale? O sea, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y... Música. ¡Hugo!